Compatriotas, buenas noches. Seguimos trabajando intensamente para enfrentar los enormes desafíos de esta enfermedad del coronavirus, sus impactos en la salud y también desde luego sus impactos económicos y de otras temas sociales también. Quiero decirles que después del último reporte que ha dado la autoridad de Sinajer a través de la Secretaria de Salud y también viendo el informe en detalle del monitoreo de la velocidad con la que se propaga este virus, pues Sinajer tomó la decisión de cerrar las entradas y salidas y evitar la circulación en las ciudades del Distrito Central, Choluteca y Seima. Lo que popularmente le llaman un toque de queda absoluto. En el resto del país, pues siguen las medidas que se anunciaron desde ayer y se confirman hoy, pidiéndoles a todos velar por su familia, por usted mismo y para eso lo mejor es quedarse en casa. Pero también esto ha tenido su efecto económico fuerte y lo vamos a sentir aún más. Quiero decirles que no hemos estado de brazos cruzados con respecto a ese tema. Le pedí al equipo económico investigar el posible impacto, cuáles iban a ser los sectores más afectados y de qué manera les podíamos empezar a atender y también programarnos para el mediano y largo plazo. De tal forma que ya tenemos un paquete de medidas preliminares a tomar en términos de atención a la micro y pequeña empresa, a la industria del turismo, por ser las más afectadas. También otras industrias estarán siendo atendidas, como la parte del agro y toda lo que es la cadena alimenticia, de tal manera que yo quiero pedirle a la banca privada hondureña, y de igual forma ya lo está haciendo Banprovi, que tenemos que aplicar los refinanciamientos para poderle dar oxígeno, principalmente a la microempresa, repito, a la industria del turismo y al agro de momento. Habrán algunas ocasiones en las que también trabajaremos de la mano con las microempresas o con las medianas empresas para evitar que cierren, para poderles apoyar, para que todos pongamos de nuestra parte. Pero algo que es crítico es la cadena alimenticia. Por eso también he llamado a las cooperativas, a la banca privada, y desde luego con Banprovi ya hemos venido trabajando este tema, el agrocrédito 8.7 en este momento puede ser un detonante para poder producir alimentos de ciclo corto, inclusive con riego. Eso nos puede permitir tener todo un respaldo. en términos del suministro. Y también estaremos conversando mañana a profundidad con otras medidas que ya el equipo económico ha afinado y que básicamente solo estamos esperando conversarlo con la industria financiera y también otros sectores. Quiero agradecer al equipo económico porque han venido haciendo un trabajo muy a detalle y ya estamos listos para este primer paquete de medidas. También quiero pedirle al sector empresarial ponerse creativos, pensar, como se dice, fuera de la caja, para en asocio con el gobierno poder también atender este impacto económico que sin duda va a ser fuerte. Pero sé que vamos a salir adelante. Así es de que compatriotas, todos juntos, de la mano de Dios y haciendo cada uno nuestra parte, a enfrentar esta situación de salud que es difícil por la velocidad de propagación, cuídense, cuide a su familia, cuidemos a los más vulnerables, hagamos nuestra parte y en el tema económico también tenemos que seguir avanzando. Mañana, en horas de la mañana, se estarán dando a conocer estas medidas económicas en su primera fase. Muchas gracias. Buenas noches.